No sé qué decir. Estoy practicando hablando así. Hola, W Magazine. Bad Pony por aquí. Y vamos a hacer un poco de ASMR. 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 A mí me encantan estos. Y yo mucho más los comía. Por eso no quería comérmelo porque... ASMR. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me calma y me da un tipo de musa diferente a la que siempre tengo dentro de un avión. Puedo seguir hablando del mar aquí toda la noche. ¿Quién se come todo esto? ¡Suscríbete! 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 Ya, pues si no me lo como todo. Ya hablo. Siento que estoy haciendo una feria científica. Me gusta cocinar. Incluso eso era lo que pensaba hacer si no tenía éxito en la música. En serio cocinar. Cociné un poquito en la cuarentena. Suena así como que... Yo no sé preparar mofongo. Pero es obvio que... amo el mofongo. Con lo que sea al lado. Con pollo, con churra, con tiburón, con... Con lo que sea. Con lo que sea. Con lo que sea. Con lo que sea. Todo eso es lo que sea. Y ya está. A mí me gustan mucho los deportes, especialmente el baloncesto, el boxeo, todo, la pelota, baseball, pero me gusta mucho el baloncesto, aunque soy un pésimo jugador de baloncesto. Pero fue parte importante de mi juventud. Jugaba todos los días con mis amigos y mis hermanos. Desde niño siempre me ha gustado la lucha libre, el entretenimiento y todo eso. Tenía mis propios storylines, mis propios personajes. Y ahora soy el campeón 24-7 de la WWE. ¿Qué te puedo decir? Oh wow. 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 Monté demasiado chapstick. Ese sonido es el sonido del coqui puertorriqueño. Un animal intrépido, muy travieso, que vive en la isla de Puerto Rico y suena por las noches. Depende si salgan guiar o si no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, wow! ¡Haleluya! Tuve muchos éxitos musicales dentro de ese coro Hay uno que decía Jesús está pasando por ahí Jesús está pasando por ahí Y cuando él pasa, todo se transforma Ah, había uno que me gustaba que decía Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la... Ah, no me acuerdo, pero ese estaba bien pegado Ese sonaba y la... Ese lo usaba para cerrar la iglesia Se volvía loca con ese ¿Esta cerveza? No sé qué puedo decir en inglés Yo prefiero hablar en español Mi lengua, ¿sabes? Es como se habla, como se siente en español Es una lengua fuerte, llena de pasión Yo prefiero hablar en español Gracias por estar aquí conmigo Y por todo Los quiero mucho El Conejo, Bad Bunny, Benito Ustedes me quieran decir Thank you Bye Bye